En SCP Europe ayudamos a superar con éxito los desafíos de la transformación digital en el área de talento de nuestros clientes, mediante respuestas y soluciones a preguntas clave. ¿Cómo podemos integrar en nuestros programas de aprendizaje y desarrollo su estrategia, su tecnología, con nuestra metodología y a la vez asegurar y medir el éxito de la formación? En primer lugar, siendo realistas. Identificamos e integramos los recursos de aprendizaje disponibles de nuestros clientes porque estamos seguros de que éstos pueden ser parte de la solución. En SCP Europe logramos este objetivo de dos formas. Readaptando aquellos trajes, que ya lo sientan bien, lo que implica identificar y seleccionar cuidadosamente los contenidos existentes en su empresa y que aún aporta valor. O diseñando un traje a medida desde cero, identificando sus necesidades actuales para que se ajuste como un guante. Olvídense de las famosas tasas de abandono de sus programas de formación digital, que son un tormento para muchas universidades corporativas y áreas de talento. Nos aseguramos de que todos los profesionales de una misma empresa, en cualquier parte del mundo, con diferentes entornos y problemáticas, alcancen un nivel similar de conocimientos y habilidades mediante un itinerario formativo personalizado con un horizonte temporal concreto. Esto es posible porque evaluamos de forma rigurosa los distintos niveles de los participantes en nuestros programas de formación mediante analíticas hechas a medida y nuestras herramientas de diagnóstico de competencias. Nuestra metodología funciona porque ofrecemos soluciones personalizadas y combinadas que permiten que las universidades corporativas y áreas de talento trabajen más rápido, facilitando la transformación digital de la organización. Mejor, mediante la creación de una cultura y un lenguaje común con independencia del país o la nacionalidad. De forma más eficaz, garantizando el rendimiento de la inversión y con foco en sus clientes, midiendo la experiencia de los participantes y haciéndola memorable. La estrategia de aprendizaje a medida para empresas que le proponemos desde SCP Europe impactará positivamente en su organización, proporcionando a sus profesionales la certificación externa de una de las mejores escuelas de negocios del mundo.